Hola amigos de la Friki Tienda Zona Geek, bienvenidos el día de hoy a esta sub página y a este video que vamos a hacer del unboxing de esta presentación que tenemos disponible aquí en nuestro local, en la zona Panini de la Indary Cars, para que ustedes conozcan más sobre esta colección, ya saben que hay mangas, hay películas, hay serie, hay demás cosas que pueden ustedes tener, pero esto es como algo nuevo, entre comillas porque ya tiene rato, pero algo variante y sobre todo para ti que eres coleccionista o seguidor de esta saga o de esta historia, pues sepas que todavía hay más cosas escondidas dentro de estos misterios, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de esta que se llama la otra libreta, vemos Death Note, otra libreta, casos de homicidio de Bebe en los Ángeles, vemos unas letras aquí en japonés y obra original de Sugumi Oba y Takeshi Obata, es de Panini Manga, Novels, de la sección de novelas, porque si realmente este no entraría como un manga, sino como un libro de lectura, o sea una novela prácticamente y vamos a ver, aquí dice que está para edades de 18 años, tiene un precio de 229 pesos y aquí vemos su código de barras de aquí de referente a Panini, aquí el costado, mejor vamos a quitar el plástico, para que vean que si lo tenemos cerradito, vamos a sacarlo para verlo más a detalle, para mostrárselos mejor, esto acuérdense que lo pueden solicitar a través de nosotros también y por tenerlo, aquí podemos ver que vienen los mismos datos, obra original y bla bla bla, otra libreta, casos de homicidio de Bebe en los Ángeles, ok, a simple vista podemos apreciar que trae un cubre polvo, es una cubierta como tipo cartulina y aquí vemos estos grabados que forman parte con el dibujo de atrás que es la cruz de cráneos y aquí lo que es la parte de acá, lo negro es como afelpado, está bonito, está suavecito como si fuera foamy, vamos a retirar la cubre polvos, bueno, en este caso la cubierta, sí, es como si fuera cartulina y vemos que aquí se queda la mitad del diseño, viene como grabado, o sea no viene pintado, viene como grabado, o sea está sobresalido, aquí se ve que le echaron ganitas y pues no vemos, no trae nada más que esto, pero sí es como cartulina, no hay más y aquí ya descubierta la libreta, pues podemos ver que está felpadita, aquí ya podemos ver toda la cruz completa, aquí pues vemos que está pintadita, esta parte, aquí ya vemos mejor el diseño, así, lo mismo que les decía, pero pues ya se ve de esta manera, si es que se lo quieren retirar, yo les diría que no, que se enseñen acá, es preferible que sea sucio, se maltrate esto, a que se dañe, porque esto, en el momento de que lo utilizas, pues si lo puedes digitalizar o quedar y ya no se queda, ya no se limpia, por más que lo detalles, bueno ya lo digo porque hemos trabajado con otro tipo de materiales como esto y ya, entonces yo prefiero que mejor utilicenlo cuando estén leyendo acá, pero bueno, es la primera vez que nosotros encontramos este tipo de material, entonces vamos a descubrirlo juntos, este sí no se los voy a platicar porque ni lo hemos leído, bueno yo no lo he leído, aquí viene con un ajo de regalo de color negra, gruesa y aquí viene con una de alba nene, donde dice dead knot, otra libreta, casos de homicidio de bebé en los ángeles, nada más es esta parte, es alba nene, aquí vemos esta imagen, impresa, donde vemos a L y a esta, este personaje que se me hace conocido, pues si era ser, si tiene que ver con el FBI y cosas así por el estilo, se acuerdan que en la serie hay un personaje que sale una chica que investiga después de que matan a su esposo o su novio con el que se iba a casar, siento que pudiera ser ella porque se acuerdan que en la serie nos menciona que esta chica ya había trabajado con L, entonces pudiera ser que es eso, aquí vemos una hoja donde hacen las introducciones, otra libreta, parece como escrita a máquina de escribir, dice que para las nuevas generaciones que es eso, que es una máquina de escribir, bueno es algo que la gente usaba como tecnología para entregar trabajos y demás, porque la forma en la escritura se me hace parecida, bueno aquí vemos el índice, dice como usarla, página 1, mensaje, pues no creo que diga página, ah ya me entiendo, referencia a que podría ser el contexto de la libreta, como si lo viéramos como libreta, página 1 es el título de, página 1 mensaje, el título del primer capítulo, página 2 Ryusaki, como les digo aquí aparece L, página 3 oposición, página 4 Shinigami, página 5 reloj, página 6 error y última página en la 143, o sea como trae más de 150 páginas, alrededor de 75 hojas, y aquí viene de este lado, diseño de portada de los que participaron, esta obra es ficción, no tiene relación con ninguna persona, organización o incidente en la vida real, ay así que chiste, es más cierto, aquí dice personajes, aquí nos habla precisamente de los que van a participar dentro de la historia, dice L, reconocido detective, Naomi Misora, investigadora del FBI, ya vieron que sí, Billion Birday, Billion Birday, que es el homicida, Ray Pimber, investigador del FBI, ah creo que este era el novio, Belit Brismate, primera víctima, quarter queen, segunda víctima, back yard, bottom slash, tercera víctima, o sea que vienen como que, este, pues ya los asesinos, no, acá vemos el tercer, el tercero resultó ser un problema hasta que el caso concluyera, yo estaba reducido a poco más que una mirada ausente, imagínalo como un par de ojos abstractos que andan por ahí usando mi piel, como un disfraz, viviendo así, no tenía sentido esperar ninguna forma de responsabilidad social o interacción humana, y la firma Kiyoshi Kasai, bye bye bye, ángel, angel, pues, aquí vemos esta portada, aquí dice B, con la misma forma de escritura donde han puesto la de L y la de, la K de Kira, no, como usarla, este viene como un albanene negro, bueno, es transparente, ajá, y aquí ya viene lo que es como usarla, trae aquí en la parte de abajo de Adnall, la otra libreta, la página 108, como usarla, y aquí viene, Billion realizó un experimento cuando cometió un tercer homicidio para averiguar si de alguna manera un humano podría morir por hemorragia interna, pero sin dañar ningún órgano en concreto, usó fármacos para dejar inconsciente a la víctima, la ató de modo que no pudiera moverse, golpeó su brazo izquierdo con cuidado de no romper la piel y probó con ataques continuos para ver si una hemorragia interna en el brazo izquierdo provocaba la muerte por pérdida de sangre, pero lamentablemente el experimento terminó en fracaso, y continúa, órale, aquí vemos continuación, parece que es la descripción, ah, miren, aquí esta frase se ve interesante, dice, no tengo por qué hablarles a las personas que lean estas notas sobre el resultado del enfrentamiento entre L, el detective de fama mundial y Kira, el homicida despiadado y estrafalario con que despliegue de implementos algo fantásticos que una guillotina, la ideología de un homicida que a fin de cuentas intentó imponer un reinado del terror, fue algo incomparable, infantil y absurdo, pero por el enorme apoyo que recibió, quizá fue Dios jugando a seres infantiles, ajá, quizá Dios deseaba una sociedad brutal llena de traición y calumnias, quizá fue un episodio con significado negativo para hacernos pensar que Dios es distinto de un chinigami, sin embargo, no pretendo preocuparme por nada de eso, Kira me da igual, quien me importa es L, opas, ah, tan interesante, pero pues aquí qué onda, pues no sé, quién lo está escribiendo, nada más dice cómo usarla, recuerden, y dice, buenos recuerdos y pesadillas, oh, tan interesante, la verdad, le digo, yo no sabía de esta, ahora sí que de esta otra libreta, pero es otra cosa que fíjense que no me había percatado, pero ya vieron que no se lee como manga, este viene normal, al estilo occidental, se lee de izquierda a derecha, dice página 1, mensaje, ven cómo es el título del capítulo, y aquí viene esta imagen que podemos ver como un chinigami, aquí viene este relactado, aquí ya se ven los diálogos, aquí ya yo creo que ya empieza la historia, y demás, vamos a brincar un poquitito, ah, miren, cada capítulo trae esta imagen, bueno, trae este como portada, y lo demás es puro texto, o sea que no hay imágenes ni nada, ok, miren, está padrísimo, se ve interesante, ajá, como que esta fue más diseñada para nosotros de este lado del charco, ¿no? Bueno, en la parte final vemos esta hoja igual negra, de color negro, aquí vemos ya las notas editoriales como lo tiene acostumbrados ya en los mangas, pero este lado viene aparte, aquí viene Panini Group, Panini México, aquí quien estuvo participando en todos estos asuntos, aquí dice que esta, esta fue la primera edición en diciembre de 2018, órale, esto ya tiene ratito, bueno, para nosotros la acabamos de ver, y aquí viene una postdata, que no se las voy a contar, si no pierde el chiste, y hasta acá viene el texto, viene 156, tiene 158, 160, en total son 80 hojas, 160 páginas, pues está entretenida, se ve que está bastante buena, y sobre todo por lo que podemos ver, vamos a poder saber más sobre estos personajes del FBI que participaron, pues ahora sí que en la serie, en la serie central de lo que fue The Knot, y sobre todo su encuentro con Kira y todo esto, pero aquí podemos saber de cómo fue el apoyo que le dio Nael con la investigación de estos casos, pues padrísima, el diseño está muy bonito, esto es algo como que vale muchísimo la pena tener, este, tiene un diseño muy padre, le digo que es totalmente cómoda, está suavecito, pues véanlo, viene con un color no tan blanca, pero no tan amarilla, o sea, esto ayuda muchísimo en la lectura, para que recuerden que muchas editoriales sacaron estas hojas tipo amarillitas, porque también ayudan al momento de leerlas, que no lastimen tanto a la vista, bueno, pues esto es hasta aquí el unboxing de este, de este, de este tomo, espero que les haya gustado, que al igual que yo, pues se animen a leerlo, se ve bastante interesante, padrísimo, algo que no conocíamos, y si lo quieren aquí de aquí con nosotros en la friquitina Zona Gips, con gusto, mándenos un mensaje aquí a, a, por unboxing, eh, por unboxing, por inbox, ¿verdad? y con gusto los atendemos, si no, pues ya saben que lo pueden, este lo pueden encontrar en la tienda en línea de Panini, así como los Panini Points, y pues ya vieran el costo y demás. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes, los leemos, y, y los invitamos a que nos sigan en nuestra página y en nuestro canal, para que sepan todo lo que subimos referente acá. Los invitamos al blog de Trabajitos 11, donde están subiendo las novedades y más cosillas por el, por el asunto de las, los estrenos y demás cosas que va llegando. Pues hasta aquí, cuídense mucho, y nos estamos viendo. Hasta luego.